¿Cuáles son los trabajos que se han realizado durante este año? Trabajos que se han realizado durante este año, donde los estudiantes ponen el manifiesto, demuestran justamente que adquirieron las competencias. Y bueno, entonces lo que se ve un poco, tenés acá la parte de diseño, después tenés la parte de redes, tenemos la parte de secretariado bilingüe, los bachilleratos, o sea, también bachillerato bilingüe de informática, de común. Tenemos la parte de química, ahí todo un poco. La jornada hoy es abierta. La jornada es abierta para el público, justamente para los familiares, o sea, es el cierre, o sea, de que los muchachos justamente se sientan un poco orgullosos de lo que lograron, y después que la familia también vea justamente qué fue lo que hizo el hijo, o sea, el familiar. Un instituto que año a año recibe cada vez más estudiantes, un poco por las propuestas y también un poco a iniciativa y quizás contagio de otros jóvenes que han hecho su carrera aquí en el instituto. La matrícula va a dar un aumento año a año, es correcto. En realidad este año se sumaron cursos nuevos aquí en el instituto que vienen desde otros centros porque UTU ha tratado de diversificar en sus centros las diferentes propuestas donde de un lado se va más hacia lo que es la parte electrónica, en otro lugar más hacia lo que es la informática, en algún otro lugar más a lo que es la parte de administración y demás. Además, es claro aclarar eso que decís tú, justamente de que en virtud de que muchos ven que los egresados consiguen trabajo, dan una buena referencia de lo que son los docentes, de lo que es el curso, la propuesta, se suma más gente. Hoy van a estar en exhibición la muestra de los proyectos que los alumnos hicieron, alumnos de que egresan, con los proyectos que defendieron entre el día de ayer y antes de ayer, y bueno hoy están a la muestra también esos proyectos. Y por supuesto el cierre va a ser en el Gobi el día 11 de diciembre a partir de las 18 horas, donde vamos a estar entregando los boletines y compartiendo algún evento cultural.